De las 16 óperas que compuso Strauss, 7 las hizo von Hofmannsthal, 3 las hizo el propio Strauss. Y lo demás, pues ya veis, son todos nombres ilustres, incluso Stefan Zweig. Esta es una historia, como digo, sobre la venganza. Aquí os he puesto algunos de todos estos clásicos de la venganza. Desde Medea, que es capaz de matar a sus propios hijos para vengar la afronta de su marido. Pasando por Tito Andrónico, por Macbeth, por Hamlet, por las amistades peligrosas. El Conde de Montecristo, las cumbres borrascosas, Moby Dick, Grandes Esperanzas. Y no encontraba una novela del siglo XX, he metido a Stephen King y Carrie. Que es la historia de una chica a la que le hacen bullying en el colegio, pero un bullying a lo bestia. Y ella decide matar a todo el colegio. Pero, bueno, todas son obras fundamentales. El Conde de Montecristo es una obra fundamental. Es un superclásico. ¿Cuál es el Conde de Montecristo? ¿Crees que él te gusta? I thought the world is he's mysterious. ¡Sale hasta en los Simpsons! Madame, you have the shapely, hairless knuckles of a queen. Monsieur Moe, I would be honored if you would be the first to enjoy the evening's entertainment. Here it is. The harmless chair of relaxation. I heard about these things. They're good for doing a wife, right? Little do you know that the Count of Montecristo is in fact an old acquaintance of yours. Ma? I have returned. I have returned. Oh, hold on. It's him! It's Simpson! Homer, you're back! Oui, oui. And I have spent the last five years plotting the most exquisite revenge. Okay, lesson learned. Friends again? Crepes? Suzette! Son magníficos los Simpsons. Es la... Es la venganza, eh. La venganza es la ley del talión. En la Biblia... Esto es importante, para lo que voy a explicar al final. En la Biblia, en el Éxodo, capítulo 21, versículos del 23 al 25, dice lo siguiente. En la Biblia. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida con vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. En el Levítico dice, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y en el Teuteronomio dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Este es el Dios de los Hebreos. La ley del talión, que viene de talos, que es eso que nosotros usamos, tal para cual, tal, 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 talión. Tal se hiciere como esto, tal cual, hacer lo mismo que al otro. Cada vez que vosotros decís, no, no, tal cual. Ojo por ojo, diente por diente. La venganza es tan fascinante, tan tan fascinante, es algo tan intrínseco al ser humano, que el mismísimo Alexandre Dumas fue un día cuando iba hacia Italia para ver cómo seguía la revolución italiana de Garibaldi y tal, pasparó en Marsella y fue a la prisión de Yves, que está justo delante de Marsella. Si vosotros conocéis el conde de Montecristo, al pobre Edmond d'Antes lo meten en la cárcel de Yves. ¿Sí? Y ahí pasa unos cuantos años, catorce exactamente. Y cuenta en un libro Dumas maravilloso que él fue al castillo de Yves, puesto que, bueno, era donde había basado su gran novela, el conde de Montecristo, y que fue a una visita guiada, ¿eh? Siglo XIX, ¿eh? Y había visita guiada y el guía te decía, aquí pasó no sé qué, aquí y tal. El guía explicaba y enseñaba cuál era la celda en la que había estado en Montantes. Y Dumas flipaba, decía, pero bueno, pues si esto me lo he inventado yo. Y el guía está explicando que aquí estaban, y que esta era la celda. Y todo el mundo, sí, 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 sí. Todo el resto de la visita. Y Dumas flipa. ¿Sí? Incluso enseñaban la celda donde estaba el abate Faría. Ya sabéis que el conde de Montecristo tiene un confidente en la cárcel y se ven por un túnel, es el abate Faría. Es un hombre muy culto, que es el que le inculca, es el que le hace reflexionar sobre por qué está encarcelado en Yves, ¿no? Tan fuerte es el podrí, la persuasión de la venganza. Tan fuerte y tan potente. Que así es. El pobre Dumas quedó flipado cuando vio que explicaban como si hubiera existido de verdad, cuando en realidad era una cosa que se había inventado él. Bien, en toda esta historia de Lectra, perdón, voy a volver a poner esto allá, hay unas cuantas escenas. Pero como todo esto es muy alemán, todo tiene que estar ordenado. Os echo un pequeño esquema para que veáis la estructura dramática y armónica. Y decir, bueno, ¿esto para mí para qué me sirve? No, te sirve para que sepas con qué, como dicen los aldimanes, con qué raza de animal estás tratando. ¿Con qué va esto? Esto es la estructura. Existen siete escenas. Resulta que en la escena del media es Electra con Clitemnestra. Justo en medio. Si vas a la tres y a la cinco es Electra con Crisotemys. Si vas a la dos y a la seis es Electra sola, al final Electra con Orestes. Y si vas a la uno y a la siete es Intro y Finale. O sea, esto es como si tú cogieras así, hicieras así, y es como un palíndromo. La ópera es en su estructura dramática como un palíndromo. Desde el medio, que es el momento en que Electra habla con su madre, que es el momento de vamos a poner aquí las castañas en el fuego, es lo de antes y lo de después. Exactamente como si fuera un palíndromo. Y en su estructura tonal es exactamente igual. Es un palíndromo exactamente igual. Las tonalidades que rigen en cada una de las escenas. Todo esto va de leitmotivs. Y todo se construye en base a un leitmotiv. Todo el mundo sabe lo que es un leitmotiv. Este es el señor Jens, que es el que introdujo esta palabra por primera vez cuando hizo su recopilación de todas las obras de Karl Maria von Weber en 1871. En este libro que os he puesto aquí abajo en alemán. Un leitmotiv, todo el mundo sabe lo que es. Es esto, ¿eh? Todo el mundo tocó esto. Todo el mundo sabe que es un tío con una máscara negra que tiene problemas de respiración. ¿Bien? Es una célula musical que identifica un algo. El motivo principal de toda la ópera es este. Sabiendo esto, ya casi puedes ir. Ya casi puedes ir. Porque todo se basa en esto. Que es el motivo de Agamenón asesinado. Es la obsesión que tiene Electra en la cabeza y que constantemente va clán, 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 clán. Agamenón. Que está en re menor. Y el otro día descubrí que si estaba en re menor era porque... No sé dónde lo he puesto esto ahora. Si estaba en re menor era... Paranoias mías, ¿eh? Pero vosotros sabéis cómo empieza Don Giovanni, ¿no? Estoy leyendo Vista. Pero todo esto es una cadena de música alemana, ¿eh? Es decir, que cuando Mozart en su Don Giovanni empieza el Don Giovanni en re menor porque es el comendador, que es la muerte que viene a buscarte y lo hace en re menor no es después casual que cuando Strauss necesita mostrar a un asesinato a alguien que está muerto lo haga... como lo hizo Mozart. Y no es casualidad tampoco que cuando Wagner necesita mostrar a un muerto que es el holandés errante recuerden que está muerto es un fantasma también... También lo haga en re menor. Es la misma tonalidad. Exactamente. La tonalidad de alguien que está muerto. Agamenón. ¿Vamos a escucharlo? La escena de las criadas que es la primera escena lo primero que se oye es con toda claridad para que nadie tenga la menor duda del Agamenón asesinado. Todos los instrumentos hay 104 instrumentos en la orquesta. Todos. ¡Ta, ta, ta! Y la primera criada dice ¿Dónde está Electra? Porque ellas están dentro del palacio y Electra vive fuera como un animal. Y la segunda criada dice ¡Istoch ihre Stunde! Es el momento en el que ella aparece. Es como una visión es como un animal que aparece y desaparece. ¿Ok? Os he puesto arriba a la izquierda los leitmotifs el nombre de los leitmotifs no los voy a tocar vamos a hacer un experimento y los vamos a escuchar así a saco a ver qué pasa. ¿Ven? Que nadie intente encontrar una melodía que silbar, ¿eh? Es un mar que va, ¿eh? Es un mar que viene y te arrolla. O te subes o os vais a ahogar, ¿eh? Pero no puede ser. No os podéis ahogar como Jeff Gambardella. Recordad. ¿Bien? Vamos allá. Las criadas cuentan nos ponen en situación de cómo vive Electra. Ponlo bien fuerte, please. A saco, Paco. No os podéis piñear amos para la estupode la música nos ponen a la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!